Bueno pues, vamos a iniciar con un tema Y ahora con la bandona viejo ¡Jálese viejo! Ni de abajo Mucho menos del montón Diferente Yo así me catalogo Trabajando Paso a paso Puro pa' delante voy No me creo Ni me siento más que nadie Lo respeto Porque aquí somos iguales Hay valores Incolgados Mientras pueda doy la mano Mi familia es lo primero Es lo más grande que tengo El billete es lo de menos Si hay amigos verdaderos La amistad es mi ganancia Y yo sé Que no la cambio por un peso Y esto es Barriada Music ¡Jálese viejo! ¡Ay, ay, ay! Alegrias Y tristezas De las dos ya me tocó Sin rendirme Sigo firme La vida bien me enseñó Todo llega Todo llega A su tiempo Muy paciente Sigo yo Bendecido Gracias a Dios Aquí yo sigo Regalado Yo sé bien Que nada Ha sido La experiencia Me ha traído Estos años Bien vividos Mi familia Es lo primero Es lo más grande Que tengo El billete Lo de menos Si hay amigos Verdaderos La amistad Es mi ganancia Y yo sé Que no la cambio Por un peso Ay, quedó Más o menos Viejo Seguimos firmes 2021